hola 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 gloriosos seres como estamos ese es un nuevo día una maravillosa oportunidad de renacer de recrearnos de regenerar nuestra realidad lo crees o no ponmelo aquí en los comentarios como programas todo este día desde que naciste te iba a decir exactamente desde que despertaste es un nuevo nacer o renacer moriste no eres la misma persona que eras el día anterior como naciste este nuevo día los estados de conciencia en los cuales nosotros habitamos no son buenos malos superiores inferiores simplemente son múltiples infinidad de estados de conciencia para ubicar en cuál estado tú habitas sueles habitar en cuál permaneces la mayor parte del tiempo para que hagamos conciencia y si el resultado que tú quieres lograr ese deseo esa realidad no concuerda o todavía no lo no lo tienes bien manifestado no es como te gustaría que fuera entonces es tiempo de cambiar el estado de conciencia te voy a recordar es una actitud mental un paquete de creencias y si nosotros nos mantenemos en el mismo pues difícilmente vamos a poder generar ese resultado que queremos acá tiene que estar en la misma sintonía el estado en el cual permanecemos o volvemos y pues continuamos la mayor parte del tiempo con lo que elegimos vivir y manifestar vamos a recordar que un estado de conciencia para elegir nosotros movernos hacia otro pues tenemos que realizar un movimiento y ese movimiento es interno pero yo quiero que realmente te hagas mucho más consciente del pensamiento la palabra y el sentimiento de esos tres puntos vitales que nos van a generar ese permanecer en el estado deseado porque de nada sirve que realicemos el movimiento si no permanecemos si no permanecemos y si volvemos a menudo o enseguida al estado anterior donde habitamos dijimos que hay que hacer morir ese estado que no nos funciona cuán importante es el manejo de nuestras emociones cuando nos movemos de estados porque fácilmente cualquier situación se te presenta y de forma automática a veces si no estás bien entrenado vuelves al estado anterior hay que saber trascender, mover de alguna manera saber gestionar bien nuestras emociones y permanecer en el estado deseado elijo que me contestes gloriosa y amorosamente cuál es el estado en el cual tú estás habitando que hagas conciencia mientras con respecto a cierta realidad que quieres, cierto deseo, resultado que quieres generar cuál es el estado en el cual tú habitas, observa tus pensamientos y emociones y ahí me vas a decir besotes, hasta pronto suscríbete Gracias por ver el video.